Delegaciones de Chile y Panamá se dio comienzo al Festival Internacional de Danzas Folclóricas del Colegio Cooperativo Obrero del Valle, evento que se extenderá hasta el próximo sábado 12 de mayo. Desde el sábado anterior se encuentran en la Ciudad Señora los grupos de danza de Panamá y Chile, agrupaciones que serán el deleite de los amantes a la cultura dancística de Bugá y del centro del Valle. Es un hecho, tenemos desde el 6, la delegación en nuestra ciudad y estamos cumpliendo diferentes actividades con ellos, especialmente esta semana estamos cubriendo los centros educativos, las escuelas, los colegios y la parte social en el ancianato. Estos grupos que iniciaron su recorrido este lunes por las instituciones educativas del municipio estarán dando a conocer sus aires musicales y danzas en el Festival Internacional que se extenderá hasta el próximo sábado. Esa es la misión, es la meta que tenemos, ya llegamos a la 33 versión nacional y la novena internacional. También tendremos la participación del departamento del Casanare con un grupo que viene a tu corazón de la Casa de la Cultura, viene un grupo de Palmira. Colombia, el Valle y Bugá también tendrán representación en el Festival Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Colegio Cooperativo Obrero del Valle 2017. Por Colombia y Bugá estaremos actuando con la Compañía Artística Estampa de Colombia, Estampas de Colombia, Colegio Cooperativo Obrero del Valle y con Raíces Latinas. Este evento sigue abriendo espacios y fomentando el mundo de la cultura y la danza, por eso el festival estará en los municipios del centro del Valle. Se propuso para este año hacer el festival itinerante y vamos a visitar municipios como Hoyotoco, San Pedro, Ginebra, Huacarí, donde se ha hecho una muy buena conexión con los alcaldes de estos municipios y vamos a trasladar todas las delegaciones para tener la actividad artística con ellos. Todo está listo para que propios y visitantes estén presentes en el noveno Festival Internacional de Danzas Folclóricas Colegio Cooperativo Obrero del Valle. Los días principales se está haciendo la publicidad respectiva, es el viernes 12 en el Teatro Municipal, a partir de las 7 de la noche la entrada es totalmente gratis y el sábado en la plazoleta del Señor de los Milagros a partir de las 7 de la noche. La mañana de este lunes fue especial para los niños de la sede educativa General Santander, que fueron los primeros en disfrutar del Festival Internacional de Danzas con la presentación de los grupos de Panamá y Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!